El fin de semana donde hubo involucrado dos carabineros, uno finalmente falleció y ayer, Fabián, se planteó un vuelco total en este caso, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a Carla Davor. Claro, vuelco total, producto de que se desconocía que ambos carabineros estaban desarrollando trabajos remunerados, algo que está prohibido en la institución. Y es en ese contexto que el sargento Rodrigo Puga falleció luego de un disparo que probablemente o todo indica que podría ser un compañero de armas. El contexto, se los cuento. Ellos estaban relacionando su trabajo como guardias privados al interior del teatro caupulicano. Habían dos eventos, uno del grupo Rata Blanca y otro vinculado a la diversidad sexual. Pues bien, cuando concluye ese último evento es cuando al parecer habían sujetos que habrían estado robando teléfonos celulares al interior del teatro caupulicano que está emplazado en calle San Diego. Por lo mismo, uno de estos funcionarios policiales que estaba fuera de su turno realizando este trabajo remunerado saca a estos sujetos, se genera un forcejeo al exterior, tanto con el sargento Rodrigo Puga como el otro funcionario policial del cual todavía no se ha especificado su nombre. Y es ahí cuando el segundo carabinero percuta un disparo, el cual le habría llegado al sargento Rodrigo Puga. De hecho, todo indica que probablemente él habría perdido el equilibrio y es ahí cuando percuta este disparo que habría sido mortal. Lo dejamos en condicional, ¿por qué? Porque todavía falta que se pueda corroborar que la bala que le quitó la vida al sargento Rodrigo Puga haya provenido del otro funcionario de carabineros, el otro compañero de armas. No se descarta otra teoría, pero a raíz de esto que inmediatamente carabineros, luego de un equipo multidisciplinario de la Policía Uniformada, estamos hablando de los equipos de inteligencia, al igual que el OS9, el laboratorio de criminalística, se determinó dejar detenido a este carabinero por su presunta responsabilidad. De hecho, le hemos consultado a esta hora de la mañana a diversas fuentes respecto a qué es lo que pasó. Si es que va a ser formalizado durante esta jornada o no, a este carabinero todavía no nos han dado respuesta. Es altamente probable lo que se estaba evaluando, al menos hasta horas de la noche, era si iba a ser formalizado por cuasi delito de homicidio, por homicidio simple. Es parte de los detalles que tienen que ser analizados. De todas maneras, este segundo carabinero fue dado de baja de la institución, producto que es una falta grave, realizar trabajos remunerados, siendo que son miembros de carabineros. Habíamos visto varios casos de estas características, sobre todo carabineros que en su rato libre hacían de transporte de aplicación y que eran asaltados y ahí quedaba al descubierto. Pero como guardias privados, la verdad que lo desconocíamos. Vamos a revisar los antecedentes que entregó la Prefectura Santiago Central de Carabineros respecto a la baja de este carabinero y el volco total que dio esta historia. El sargento fallecido en hora de la madrugada efectuaba labores de seguridad privada en el recinto Teatro Coppolicano. Es en estas circunstancias además que se logra establecer la participación de otro carabinero quien ejecutaba las mismas labores de seguridad privada y en estas circunstancias, en hechos que se ejecutaban en el exterior del recinto, con ilícitos que se presentaban al momento de la salida de los participantes, es que el segundo carabinero efectúa dos disparos y se establece además que efectivamente se mantenía en el lugar de los hechos estableciéndose su materialización en el sitio del suceso en sí mismo. No obstante ello, en materia de investigación si el arma percutada por este carabinero efectivamente fue quien causó la muerte del carabinero en horas de la madrugada. Ya, Fabián, bueno, lo decíamos, es absolutamente irregular, ayer lo decían las autoridades, lo decían carabineros, lo decía la ministra del interior, que un carabinero activo tenga este segundo trabajo como guardia de seguridad y lo que llama la atención es el manejo y el uso del arma. Esa arma, en el caso de ambos funcionarios, el que dispara y el que finalmente fallece, es el arma que tenían como carabineros, es un arma que se les entrega como guardia de seguridad y qué pasó con la poca pericia, decía ayer la ministra del interior, presuntamente hubo un mal uso de esa arma, ¿no? Sí, exactamente, habría existido un mal uso y en medio de este forcejeo que se habría generado con este segundo carabinero, él aparentemente, dentro de los peritajes preliminares, habría caído y ahí dispara. O sea, la trayectoria de la bala claramente terminó no yendo al objetivo final, ese es el punto. Entonces, por eso es que ahí es cuando llega al sargento de carabineros y por lo mismo que hasta el momento se ha especificado que es altamente probable que sea formalizado por cuasi delito de homicidio. ¿Qué significa esto por cuasi delito de homicidio? Que no tuvo la intención de matar a su compañero, sino que fue, entre comillas, de manera accidental. Por eso es que, exacto, no hay dolo. Y por otro punto, esto es absolutamente irregular. Le decíamos, lo habíamos visto, claro, en transporte de aplicación, varios carabineros que habían hecho un trabajo remunerado, pero siempre se les dijo, no está permitido realizar una segunda labor. Eso no está permitido a la institución. De todas maneras, esto, sobre todo, que es más sensible porque estamos hablando de labores de guardia privado, que es de vigilante, de vigilantes y están armados, que es la diferencia entre el guardia y el vigilante, y que no lo pueden realizar. Sumado a eso, la pregunta que tú me decías, Carla, las armas son personales. La arma que tenía el segundo carabineros, al menos eso ya se ha dado cuenta a los medios de comunicación, que es un arma personal del funcionario policial. No es el arma que utiliza como carabinero, pero estaba legalmente inscrita. En ese sentido, no hay importe legal de arma ni nada de eso, pero es el arma personal, al menos por el segundo involucrado. Respecto al sargento Rodrigo Puga, no se ha especificado, al menos hasta esta hora de la mañana, muchachos. Ya, Fabián, nos vamos a quedar atentos a todos los detalles. Una noticia muy lamentable, por cierto. Ayer, de hecho, la ministra del Interior decía que no venía el caso en esto, tan dramático que ha ocurrido, esto de la incompatibilidad con este segundo trabajo, pero de todas maneras abre un interrogante ahí de por qué tenemos carabineros que estén desempeñando otras labores que pueden terminar lamentablemente en estas consecuencias fatales que, bueno, insisto, es una noticia bien lamentable. Gracias y vamos a seguir atentos a todos los detalles que se sigan recabando. Que tengas un buen día. Gracias, Fabián. Un buen día. Nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos.